hola amigos de youtube bienvenidos de nuevo otra vez estoy aquí con otro vídeo de los míos y bueno en esta ocasión os quiero enseñar cómo conectar un motor de lavadora y bueno ya sé que hay bastantes vídeos al respecto en youtube pero muchos de ellos te explican cómo diferenciar los cables y cómo conectarlos pero te explican por qué no hay que conectarlos de esa manera este vídeo lo hago también porque bueno pues estoy preparando también un vídeo vale en el cual me fabricó una dejadora casera con este motor entonces como no quería alargar mucho ese vídeo pues entonces lo he dividido en dos para explicar pues bueno cómo conectar este motor y así pues no tengo por qué explicarlo todo en el otro vídeo no se hace tan largo y nada este es un motor de lavadora bastante moderno dentro de lo que cabe tiene como podéis ver 1 2 3 4 5 6 cables y es bastante fácil de diferenciarlos este cable de aquí gordo aunque parezca que sólo es uno en realidad hay dos cables ahí y van a parar al tacómetro este aquí que es el que le indica la placa la velocidad a la que va el motor vale lo que es el tacómetro nosotros no lo vamos a utilizar estos dos cables no sirven para nada en nuestro caso los dos cables del medio son los de la bobina del estator y los dos cables inferiores este negro y el gris son los cables que van a parar a las escobillas aquí tenemos las las delgas el colector donde se van conectando de manera intercalada cada una de las bobinas del rotor y a ver si dando la vuelta la parte interior la que se mueve serían las bobinas del rotor la que están conectadas al colector y estas serían las bobinas del estator vale las del estator son estas de aquí estos dos cables entonces vamos a mirarlo esto en papel y así pues bueno lo entendemos mejor para conectarlo bueno antes de haceros el dibujo para explicaros por qué se tiene que puntear la bobina del estator con una de las escobillas quiero enseñaros cómo poner en marcha el motor de manera real para que lo veáis y bueno como ya he dicho anteriormente esto es el tacómetro vale estos son los dos cables del tacómetro que no tenemos que hacer ningún caso estos vienen a parar aquí arriba este es un motor de seis cables en algunos motores es más difícil de edificar los cables no en este es bastante fácil pero si miráis vídeos de youtube os explicarán fácilmente cómo diferenciar los cables bueno en este caso como ya he dicho está clarísimo estos dos son el tacómetro que son estos dos de aquí arriba entonces estos no hay que hacer en ningún caso aquí tenemos una escobilla que es este de aquí negro vale que es el de abajo de todo y este de aquí gris es la otra escobilla del otro lado vale las escobillas conectan con las delgas del conector que es este de aquí dentro vale que gira y aquí tenemos los dos cables de la bobina del estator la bobina del estator es esta de aquí vale tenemos las bobinas del rotor que son las que giran y las bobinas del estator vale pues esta es la bobina del estator estos dos cables de aquí estos dos de arriba es el tacómetro estos dos de aquí el rojo y el marrón son la bobina del estator y estos dos de aquí abajo el negro y el gris son las escobillas entonces que tenemos que hacer tenemos que puntear la bobina del estator uno de los cables de la bobina del estator con una de las escobillas por ejemplo vamos a puntear el cable de la escobilla de color gris vale con el cable marrón de la bobina del estator vamos a puntearlo y ahora tenemos que conectar la fase en una de las escobillas por ejemplo la negra vale que se está aquí y el neutro lo tenemos que conectar en el otro cable de que nos sobra de la bobina del estator que es este cable de aquí rojo yo tengo aquí este cable preparado entonces vamos a imaginarnos que el marrón es la fase es como sabéis la corriente alterna pues bueno conectamos la fase en la escobilla por ejemplo el neutro en el otro conector que es el cable rojo que es el otro cable de la bobina del estator de acuerdo entonces esto ya estaría para enchufarlo vamos a volverlo a repasar hemos punteado el cable de la escobilla de color gris con el cable de la bobina del estator y luego nos sobra un cable de la bobina y otro cable de otra escobilla y en estos dos cables pues tenemos que conectar el fase y el neutro que es lo que hemos hecho en este de aquí hemos conectado la fase y en el rojo hemos conectado el neutro ahora lo único que tenemos que hacer es conectar a la corriente que se va a hacer es conectar la corriente y el otro model que necesita la corriente lo único que tenemos que hacer es conectar la corriente a Frehann nos vamos con el de aquí bueno pues ya habéis visto que el motor funciona perfectamente vamos a por el dibujito bueno vamos a ver si me desenvuelvo con el dibujo vamos a empezar dibujando el eje del rotor de acuerdo vamos a hacer un eje aquí vamos a dibujar lo que sería el colector colector le vamos a dibujar aquí lo que serían las delgas las delgas y aquí voy a dibujar la bobina de lo que sería el rotor un poquito así a lo chapuza vamos a dibujar una bobina aquí que se conectaría a una delga y a otra delga vamos a dibujar otra bobina aquí que se conectaría a otra delga y a otra delga y vamos a dibujar otra bobina aquí que también se conectaría a otras dos delgas del colector ahora vamos a dibujar lo que serían las escobillas una escobilla que entraría en contacto con las delgas del colector otra escobilla de cada una de las escobillas pues saldría un cable y cada uno de estos cables pues iría conectado por ejemplo al fase o al neutro si yo conecto por ejemplo este cable al fase y este al neutro por decir algo pues la corriente vendría por aquí pasaría por la escobilla conectaría con alguna de las delgas energizaría la bobina que pertoque de acuerdo y la corriente pues saldría por aquí de acuerdo yo tendría aquí un campo magnético en este rotor ¿qué pasa? que como no hay una fuerza que lo repela a ese campo magnético pues el rotor no va a hacer nada ¿no? para eso necesitamos la bobina del estator bueno vamos a dibujar para que se parezca a nuestro motor de lavadora vamos a dibujar aquí el el tacómetro y el tacómetro pues lo que hace del tacómetro salen dos cables igualmente el tacómetro lo que hace es que se comunica con el controlador o la placa la placa que se encargue de controlar la velocidad del motor en este caso nosotros el tacómetro ¿vale? los dos cables que salen del tacómetro pues tenemos que pasar olímpicamente de él porque no lo queremos para nada por lo tanto lo tacho y bueno ¿qué nos faltaría? tenemos las dos escobillas las delgas y las bobinas ¿vale? pues nos falta lo que sería la bobina del estator lo voy a dibujar aquí para simplificar ¿vale? vamos a imaginarnos que aquí tenemos una bobina que es la bobina del estator ¿vale? que es la que está fija las bobinas del rotor giran y la bobina del estator pues se mantiene se mantiene quieta de esta bobina pues salen dos cables ¿de acuerdo? vale pues porque te suelen decir que tienes que conectar por ejemplo una escobilla con unos de los cables de la bobina del estator ¿no? bueno pues es muy sencillo si nosotros por ejemplo conectamos aquí la fase y punteamos esta escobilla con esta bobina con la bobina del estator y aquí conectamos el neutro ¿vale? esto sería corriente alterna pues vamos a imaginarnos que en un momento dado pues la corriente viene por aquí ¿vale? pasa por esta escobilla se comunica con la delga que pertoque en ese momento energiza la bobina genera esa bobina genera un campo magnético entonces la corriente sale por esta otra escobilla ¿de acuerdo? y recorre esta bobina del estator ¿vale? y sale por el neutro ¿qué va a ocurrir? que al pasar la corriente por esta bobina también va a generar un campo magnético que va a repeler el campo magnético del rotor entonces el rotor va a girar va a provocar que la corriente pase por otra delga se energice otra bobina diferente que está en otra posición ¿de acuerdo? y se vuelva a repeler por el campo magnético de la bobina del estator y ese es el motivo por el cual pues tenemos que puntear una de las escobillas con un cable de la bobina del estator si nosotros cogemos y en vez de puntear esta escobilla de aquí la punteamos con esta ¿de acuerdo? y la invertimos esta la conectamos a la fase y esta la conectamos al cable de la bobina lo que vamos a hacer es que vamos a invertir la polaridad y el motor va a girar en sentido contrario a la hora de identificar los cables con el multímetro lo que hacemos es imaginaros que esta escobilla no está ahora mismo conectada con la bobina del estator ¿vale? que está cortada cuando nosotros con el tester probamos esta punta de aquí y esta nos pita es porque nos está dando continuidad ¿vale? porque esto ahora mismo es un circuito completamente cerrado en el momento que nosotros ponemos una punta del tester aquí la otra punta en esta parte de aquí estamos haciendo un circuito cerrado ¿por qué? porque la escobilla se comunica con una de las delgas que a su vez se conecta a través de la bobina y luego pues lo mismo con esta escobilla de aquí ¿vale? esto sería un circuito cerrado y luego cuando nosotros probamos con el tester esta punta de la bobina del estator con esta otra punta pues también nos da continuidad ¿por qué? porque también es un circuito cerrado de esa manera pues nosotros identificamos esta parte de aquí ¿vale? los dos cables de las escobillas y los dos cables de la bobina del estator en las escobillas si nosotros probamos es decir nosotros ponemos la punta del tester aquí y luego con la otra punta del tester pues tocamos en cualquier punto ya sea en esta escobilla o en cualquiera de estas delgas nos va a dar continuidad ¿por qué? porque todo esto está conectado entre sí pues nada espero que os haya resultado útil esta explicación espero que os guste el vídeo que estoy preparando de la lijadora casera con el motor de lavadora nos vemos en otra ocasión ¡hasta otra amigos!